La doctora anda en chinga, ¿no? 60% de ventaja en todas, en todas las encuestas, que si la de aquí, la de allá, la de Fumfa, la de Fumfa, la de estos, las del otro, la ventaja está enorme, 60, 22, por ahí, y luego como el otro pendejo se fue, y entonces quedó el fantasma, se van sumando todos aquellos que están viendo que está haciendo su chamba. Porque, ¿qué pasa? No porque yo diga que son chilesipisapas, pero en realidad, cada vez, o sea, sí es, pero no lo dije yo, pero cada vez que se presenta, le hace a la jalada, y la doctora, la verdad es que sí, ya, mira, ya vimos cómo los kilómetros que están recorriendo, a dónde los lugares de la República Mexicana, y lo más importante es el contenido de sus platicas. La doctora es como mi prima, ya tiene un chorro de kilómetros recorridos. Pero no solo eso, lo importante es que llega a los lugares, y entonces sí le explica a la banda, sí le explica a la gente, cómo va a estar eso de la construcción del segundo piso de la 4T, en lo que la doctora está en chinga, porque fíjate, este video ayer estuvo en la delegación... ¡Ah, jefe! Ahí es donde robaba yo a los chavitos. ¡Ahí está! ¡La Gustavo Amadero! ¡La Gustavo Amadero! Tuvo un índice, muchísima gente, harta gente, hartísima gente.